Estoy de acuerdo, no me parece justo que cojan animales indefensos y los maltraten y hagan que se maten entre ellos simplemente por dinero. Totalmente de acuerdo, eso está salido de tono por donde lo vea. Sí, estoy de acuerdo con ese proyecto, porque no hay derecho a que la gente tengan sus animales y los maltraten, o así no los tengan, los estén en la calle y los maltraten la gente, ellos también tienen derecho a la vida. Sí, yo estoy de acuerdo que eso lo prohíban, los animalitos tienen un derecho muy fundamental, y en este momento sobre todo las mascotas también ocupan un lugar muy importante en nuestras vidas, entonces por eso estoy de acuerdo de que eso sí lo prohíban. Sí, estoy de acuerdo con esa ley, porque es que los animales son una creación que Dios puso en nuestras vidas para que nosotros los protejamos y los cuidemos. Sí, estoy de acuerdo, porque eso es abusar, los animales también tienen derecho a la vida. Gracias.